He estado el día de hoy en Tucumán y viví una experiencia notable una experiencia de muchos diálogos, de muchas conversaciones no superficiales, no frívolas sino tensas y duras y quiero decirles que he notado un pesimismo brutal brutal un pesimismo que si uno lo racionaliza agobia el otro día, el martes para ser preciso me invitaron todos los de la Cámara del Petróleo a un asado y me dieron como en esta oportunidad el brindis y no brindamos después de lo que dije ¿Por qué? porque también había un pesimismo agobiante o sea, piensen ustedes que nosotros tenemos debajo de nuestro territorio una reserva de gas que es 500 veces nuestro consumo que nos cuesta producirla un tercio o un cuarto un tercio o un cuarto del precio que pagamos cuando lo compramos es decir, una oportunidad de negocios extraordinaria y esa gente era terriblemente pesimista ¿Por qué era pesimista? ¿Por qué es pesimista en Tucumán? Bueno, porque perciben los largos años de fracaso la dificultad que ven en la política para cambiar la trayectoria que llevamos rasgos patológicos agudos, agudos a ver, la legislatura de Tucumán cuesta 14 veces la de Santiago del Estero ¿Cómo pasó eso? La expresidenta 15 días antes de las elecciones se hace otorgar una pensión que es prácticamente algo más de 120 veces la jubilación mínima casi como un acto de provocación al electoral dos jueces increíbles el otro día la sobrecen en un caso que era imposible de hacer bueno, por eso le hemos iniciado un juicio político pero, bueno el pedido es un juicio político hay muchas razones por las cuales esa defección y ese pesimismo han ganado a los argentinos la pregunta a alguien que es recientemente electo tendría que ser ¿y usted cómo se metió en este libro? ¿usted no comparte esa visión? ¿usted no cree que ese es el problema que tenemos? la verdad que no yo no tengo esa visión si tuviera esa visión estaría confesándome para morir en paz no tengo esa visión yo creo firmemente que los problemas que enfrentamos los podemos revertir y quería decirle a todos ustedes cómo creo yo que los debemos revertir en primer lugar libramos una batalla institucional que tuvo su su fecha clave el 14 de noviembre el 14 de noviembre nuestra ciudadanía ha elegido y ha votado para detener ese proceso vamos a construir un congreso fuerte un congreso que enfrente al régimen hegemónico y totalitario y que no permita los desvaríos que hemos soportado durante todo este tiempo es verdad que va a ser un congreso duro y difícil por ejemplo yo lo vi el otro día al ministro Guzmán en ese discurso desopilante frente a la CGT decir que no tenemos ningún problema laboral hace 14 años que no creamos enfrio formal y el señor ministro de economía cree que está todo bárbaro tenemos un problema yo por eso nunca tomo agua de la canilla tomo agua mineral porque a lo mejor el problema está en el agua a lo mejor el agua nos contamina el entendimiento tenemos problemas que tenemos que resolver y los tenemos que enfrentar y tenemos que decirle a la sociedad con toda claridad cómo los vamos a enfrentar y eso ocurrirá en estos dos años que como decía Alfonso van a ser difíciles para decirlo menos y no sabe lo que va a ser lo difícil que va a ser el próximo gobierno que tendrá que hacerse cargo de una herencia por demás gravosa ahora la única forma que yo veo de ofrecerle al país paz orden administración y progreso es obteniendo un mandato claro hablando claro y no dando mensajes de un optimismo trivial Voltaire diría panglosiano tenemos que decirle al país el verdadero desafío que enfrentamos y será en los debates institucionales en la cámara cuando tengamos que debatir el programa con los organismos multilaterales y con el club de París cuando tengamos que decirle al país qué rumbo queremos por qué nos soportamos más un estado elefantiásico por qué vamos a tener que reformarlo de raíz por qué vamos a tener que reformar de raíz la legislación laboral por qué vamos a tener que cambiar de raíz el sistema impositivo por qué vamos a integrar la economía al mundo y lo vamos a tener que decir con esa franqueza que a veces se vuelve insolente digo para para entender por qué nos brindamos el otro día digo el caso central de nuestros problemas es el barril criollo yo no sé si ustedes están anoticiados qué es el barril criollo ahí estaban sentados frente a mí los que habían inventado el barril criollo el barril criollo es que nosotros pagamos por el petróleo mucho más de lo que vale cuando baja el precio o sea producimos cuando no vale y le ponemos un precio tope cuando el mundo lo demanda es decir vendemos cuando no conviene y no vendemos cuando conviene si ustedes conocen una forma de empobrecerse más práctica que esa los desafío a intentar nosotros prohibimos las exportaciones de carne porque el mundo demanda carne no producimos gas que tenemos 500 veces debajo del territorio claro porque generamos una incertidumbre los hemos robado y confiscado tantas veces que nadie quiere invertir bueno lo que tenemos que recomponer en la Argentina de una manera dramática es el prestigio de la constitución de Alberdi las declaraciones de derecho y garantía el derecho de la propiedad privada de la iniciativa privada del debido proceso de que vamos a hacer respetar el orden público en Argentina yo he escuchado a sus dirigentes decir que Santa Festa fuera de control que Rosario es un área tomada que en el sur no se puede imponer el orden que hay guerrillas y acciones terroristas que nadie puede detener que tenemos un país que ha entrado en proceso de descomposición bueno quiero decirle yo no acepto eso estoy dispuesto creo que hay una inmensa masa de argentinos dispuestos a luchar para recomponer el orden la paz la administración y el progreso de nuestra patria y eso lo libraremos en el marco institucional pero también en la cultura federalismo y libertad es eso una parte de la batalla cultural una parte que viene a decirnos a nosotros el camino de la libertad como si no hubiera sido probado mil y una vez es infinitamente mejor que el camino colectivista le ha ido muy mal a los países que fascinan a nuestro presidente y a nuestra vicepresidente nos quieren asociar a un barrio que solo implica miseria empobrecimiento y dictadura y lo vamos a tener que decir con toda claridad y franqueza como lo decimos acá como lo dijo Majo Tucumán del futuro implica a los que quieren ser candidatos digo porque está muy bueno que querramos ser va a haber que imponer reformas muy complejas y va a haber que tener una determinación una valentía y una decisión por mirada tenemos tenemos que luchar por eso la alternativa a eso yo vengo acá porque estoy difundiendo un libro entre otras batallas culturales he escrito dos libros este año porque escribo mientras hago campaña electoral es algo que todavía me cuesta razonar pero lo hago por esta vocación esta convicción de que tenemos que dar vuelta a esta historia a uno de esos libros lo llamé Libertad Patria y Vida y forma parte de la batalla cultural libertad es el clamor de nuestro himno es el clamor de los cubanos que enfrentaban en las calles de La Habana al régimen más represivo brutal y autoritario que reconozca la historia de América Latina y esa canción Patria y Vida refleja el modelo alternativo al modelo siniestro y criminal del Che Guevara el Che Guevara decía Patria o muerte él era la patria a los otros nos tocaba partir nosotros decimos con los cubanos rebelde al régimen totalitario Patria y Vida que es la tradición hebreo cristiana del amor al prójimo de la convivencia en paz pero esa convivencia en paz y ese amor al prójimo no nos tiene que confundir sobre el desafío que enfrentamos el país tiene inmensas oportunidades para desarrollarse y ahí viene el último punto que voy a afrontar no se asuste no se asuste con la duración chavista de la exposición el último punto es la cuestión del liderazgo político vamos a tener que llevar adelante una reforma formidable aquel que crea que con pequeñas cuestiones con pequeñas modificaciones con cambios menores podemos corregir el rumbo en el que vamos no está reconociendo con realismo los problemas que tenemos nos espera una reforma enorme en el régimen electoral en el régimen de transferencias federales en la educación en la salud en la defensa en la seguridad en la lucha contra el terrorismo nos espera un desafío enorme afortunadamente creo yo hay millones de argentinos que están dispuestos a librar esa dura batalla para que los aliente ese ánimo de victoria para esa inmensa oportunidad yo los invito a usar este tiempo de navidad para esperar con fe y con confianza ese desafío que vamos a superar lo vamos a superar no porque subestimamos la gravedad del problema lo vamos a superar porque vamos a tener la determinación la firmeza el liderazgo y la resiedumbre necesaria para llevar a buen puerto el cambio necesario muchas gracias felicitaciones y Gracias por ver el video.